Música Hola, mi nombre es Gabriela Valdés y es un gusto estar con ustedes en las asesorías de geografía. Comencé el video de esta clase diciéndoles lo que no es la geografía, así que los invito a que se queden en este video en el que vamos a ver qué es la geografía, qué estudia la geografía, para que puedan entender todo lo que vamos a ver a lo largo de las asesorías. Antes que nada tenemos que diferenciar entre qué significa la palabra geografía y qué es geografía, qué es lo que estudia. Por un lado, para saber qué significa la palabra geografía, nos tenemos que remontar al origen de la palabra. La palabra geografía viene de dos vocablos griegos. Viene de geo, que significa tierra, y viene de grafos, que significa descripción. Por lo tanto, la palabra geografía significa descripción de la tierra. Ahora, ¿qué es y qué estudia la geografía? Bueno, si buscáramos el concepto de geografía en un diccionario, comenzaría como comienzan todos los conceptos de este tipo. Es la ciencia, ¿qué? Entonces, la geografía, al igual que la biología, que la química, que la física, es una ciencia. ¿Por qué? Porque la geografía aplica el método científico. Y es el método científico el que genera conocimiento verdadero. Entonces, todo lo que nos dice la geografía es conocimiento verdadero, porque se sometió a un método. Entonces, ¿cuál sería el concepto de geografía? Es la ciencia que estudia a la tierra. Entonces, si vemos, el concepto de geografía se parece mucho a su significado. Pero lo realmente importante viene a continuación. Ojo, la geografía es la ciencia que estudia a la tierra, con todas y cada una de sus complejidades. ¿Cuáles son esas complejidades? Lo biológico, lo físico y lo social. Entonces, la geografía abarca todos los componentes que están en el planeta Tierra. A los seres vivos, ese sería el biológico, lo físico, todo lo que concierne a la naturaleza, y lo social, o sea, a los seres humanos. Entonces, repetimos, el concepto de geografía es ciencia que estudia a la tierra, con todas y cada una de sus complejidades, tanto biológicas, físicas y sociales. Algo muy importante que tenemos que recargar sobre la geografía es que es considerada una ciencia mixta. ¿Qué es eso? Bueno, seguramente en tu escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria, incluso en la preparatoria, se ha hablado de este dilema, o esta división, incluso separación rotunda entre las llamadas ciencias duras y exactas y, por otro lado, las ciencias sociales. Muchas veces, los que se dedican a las ciencias duras y exactas dicen que las ciencias sociales no son ciencias. Ambas son ciencias. Tanto las ciencias duras y exactas como las ciencias sociales. Ambas son ciencias porque nos sirven para entender la realidad del planeta Tierra, lo natural y lo social. La geografía es una ciencia mixta. Está en medio de los dos tipos de ciencias porque la geografía tanto recurre a las ciencias duras y exactas como la química, la biología, las matemáticas, pero también recurre a las ciencias sociales. Entonces, vas a ver a lo largo de los temas de las asesorías que en algunas ocasiones vamos a hablar de química, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de las capas internas de la Tierra, vamos a decir que el núcleo tiene elementos como el níquel, el hierro o el azufre. Eso es química. Cuando hablemos de regiones naturales, vamos a hablar de la flora y de la fauna que tiene cada región natural. Eso es biología. Cuando hablemos del movimiento de rotación y de traslación que tiene la Tierra, eso nos remita a hablar de física. Pero por otro lado, vamos a hablar de las actividades económicas y eso lo estudia la economía. También vamos a hablar de las fronteras entre los países. Entonces, ahí nos vamos a remontar a lo mejor a la historia, a la política. Y también vamos a hablar de las poblaciones humanas. Migración, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Todo eso es demografía. Entonces, la geografía es una ciencia mixta porque tanto recurre a las ciencias duras exactas como a las ciencias sociales. Y el principio que impera en el conocimiento geográfico es el principio de interrelación. Recuérdanlo muy bien, el principio de interrelación. ¿Qué es eso? Pues, lo que la geografía siempre busca hacer en su análisis es encontrar la relación que existe entre lo natural y lo social. Entonces, la geografía nos dice que hay una relación muy, muy fuerte y recíproca entre la naturaleza y los seres humanos. Tanto la naturaleza determina a los seres humanos como los seres humanos influyen y transforman a la naturaleza. Ese es el principio de interrelación que siempre busca el geógrafo en su análisis. Siguiente aspecto que debemos de hablar de la geografía. Bueno, como el campo de estudio de la geografía es tan amplio, se puede estudiar muchísimas cosas sobre el planeta Tierra, el conocimiento geográfico se ha dividido en dos grandes ramas. Entonces, hay que ver a la geografía como si fuera un árbol, ¿no? Vemos el tronco de un árbol, ahí está el conocimiento geográfico. Pero de ese tronco salen dos ramas, que es la división clásica del conocimiento geográfico. Por un lado vamos a tener la rama de la geografía física y por el otro vamos a tener la rama de la geografía humana. ¿Qué estudia una y qué estudia la otra? La geografía física, como su nombre lo dice, va a estudiar lo físico, lo natural. Todo eso que está en el planeta Tierra y que no tiene que ver con el ser humano. Es algo que no hacemos nosotros. Como montañas, volcanes, un huracán, las placas tectónicas, el ciclo del agua. En cambio, la geografía humana va a estudiar todo aquello que tiene que ver con el ser humano. Cómo el ser humano transforma, convive con la naturaleza. Y también cómo el ser humano se ve influenciado por la naturaleza. Así que la geografía humana estudia migraciones, nacimientos, modelos económicos, actividades económicas, división del territorio, etc. Pero hay un tercer tipo de geografía que va a ser el que más vamos a practicar a lo largo de los temas, que es la llamada geografía general o geografía moderna. ¿Qué hace la geografía general? Bueno, la geografía general nos dice que para entender al planeta Tierra es necesario tanto analizar los componentes naturales como los componentes sociales, estableciendo entre ambos interrelaciones. Entonces, la geografía general lo que busca es integrar a las dos ramas de la geografía, lo físico con lo social, buscando siempre, recuerda, el principio de interrelación. Ok, ok. Hasta el momento hemos hablado que la geografía estudia al planeta Tierra. Pero, ¿exactamente qué estudia? Bueno, dentro del ámbito geográfico se ha creado el concepto de espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía y se define como cualquier parte del planeta Tierra en donde interactúen los componentes naturales, sociales y económicos. El componente natural del espacio geográfico es todo aquello que, como su nombre lo dice, es de la naturaleza. es todo aquello en lo que el ser humano no tiene nada que ver, todo lo que es naturaleza. El componente social tiene que ver con los seres humanos y todo lo que ellos hacen, construcciones, cultura, etc. Y el componente económico se refiere a las actividades económicas realizadas por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Y observen, si en el espacio se encuentra el componente social, automáticamente estará el componente económico. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos los que hacemos economía. ¿Acaso ustedes han visto a un perrito cultivando o vendiendo mercancías? No, ¿verdad? La economía es una actividad humana. Entonces, si en el espacio existe el componente social, automáticamente estará el componente económico y viceversa. Si no encontramos componentes sociales, o sea, si no vemos en el espacio presencia humana, no existirá el componente económico. El componente social y el componente económico van de la mano. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar espacios en los que solamente encontremos el componente natural. A eso se le llamará espacio natural. Pero cuando encontramos presencia humana, se convierte en espacio geográfico. Y es lo que le interesa estudiar a la geografía. porque es en el espacio geográfico donde encontramos la interrelación entre lo natural y lo social. Aquí tenemos un ejemplo del espacio geográfico. Recuerda que el espacio geográfico tiene un componente natural, un componente social y un componente económico. En nuestro ejemplo, el componente natural serían las montañas, el río, los árboles, el agua del océano, las palmeras, el aire. El componente social recuerda que es todo aquello construido por el ser humano y los seres humanos en sí. En este caso, nuestro ejemplo está señalando por ejemplo el poblado con su iglesia, la ciudad, la carretera, el puente. Todo esto sería componente social y el componente económico sería esta parcela de cultivo. Nos muestra que aquí se practica la agricultura pero también podría ser la fábrica que nos indica actividad industrial. Esto sería el componente económico. El espacio geográfico se puede representar de muchas maneras, desde un croquis, un plano, una imagen satelital, una fotografía aérea, hasta las formas más elaboradas como lo es un mapa. pero ese es tema de otro video. Además, el espacio geográfico puede ser nombrado de diferentes maneras. Todo depende de qué es lo que está estudiando el geógrafo. Estos diferentes nombres con los que podemos llamar al espacio geográfico es lo que se le conoce como categorías de análisis. ¿Cuáles son esas categorías de análisis? Bueno, al espacio geográfico se le puede llamar región, se le puede llamar territorio, se le puede llamar paisaje, se le puede llamar lugar, o se le puede llamar medio. Si quieres saber en qué consisten cada una de estas categorías de análisis del espacio geográfico, te invito que veas el próximo video de la clase 2 de las asesorías de geografía. Actividad de la clase 1 Puedes buscar un recorte de revista o de monografía, incluso buscar una imagen en internet, pegarla en tu cuaderno o donde estás tomando los apuntes de la clase y señala cuál es el componente natural, cuál es el componente social y cuál sería el componente económico de tu imagen. Recuerda que las actividades se realizan en las asesorías en línea. Por el momento es todo, te agradezco que hayas permanecido hasta el final de este video. Nos vemos la próxima.